¿Os resultaría tremendamente pretencioso hablar de los bronces de Ozuna desde mi posición teniendo en cuenta la cantidad de obra que hay al respecto? Solo recordar por ejemplo la más antigua de Rodríguez de Berlanga que ya al inicio de los primeros descubrimientos de las bronces de Ozuna dedicó esta excelente monografía. Y en los últimos tiempos el catedrático Caballo Rufino también con motivo del descubrimiento de una de las últimas tablas dedicó otro volumen monográfico muy interesante al respecto. Por lo cual estaría de más que yo aquí viniese a hablar de los bronces de Ozuna desde las mismas perspectivas jurídicas de las que ya se han hablado en otros momentos. No obstante sí habría que decir que los bronces de Ozuna representan uno de los hallazgos que más han significado dentro del legado arqueológico que Ozuna ha dado indudablemente a la arqueología no solo local sino también nacional. Fundamentalmente por la trascendencia que tienen estos documentos de tipo jurídico. Esa trascendencia no solo representa una aportación con respecto a la historia local o incluso a la normativa legal que regulaba la vida de los ciudadanos romanos de la antigua Ozuna al constituir indudablemente unas leyes muy extensas quizás de las más importantes que se han encontrado en nuestro país y que representan desde ese punto de vista un legado absolutamente definitivo para esta historia jurídica del mundo romano en el mundo antiguo. Indudablemente este legado también supone una cierta trascendencia para las generaciones actuales teniendo en cuenta que hoy incluso las normativas por las que se rigen las ciudades en la actualidad tendrían mucho que aprender de aquellas regulaciones que dio Julio César a la colonia que se instituyó en Ozuna en la segunda mitad del siglo I a.C. después de la victoria de Munda y de la toma de la ciudad romana por el propio César ante los hijos de Pompeyo a raíz de lo cual se instituyó precisamente esta legislación primero por el propio César y posteriormente por Asinio Polión que es la que le dio el marco que hoy conocemos gracias a estos hallazgos Indudablemente la importancia jurídica queda ahí pero nosotros que no somos juristas no tendríamos por qué hablar de eso ni nos sentimos capaces para hacerlo por lo cual lo que vamos a hacer es detenernos de alguna manera en otra serie de aspectos que sí rodearon este hallazgo tan trascendental para la arqueología y que han quedado un poco más al margen en esos estudios pero que pensamos que pueden aportar alguna que otra cuestión de trascendencia no sólo para nuestro conocimiento sino también para considerarlo a vida cuenta de la proyección turística y cultural que puede tener todavía este hallazgo en un análisis arqueológico de los vestigios que nos quedan aún en la propia ciudad de Osuna El tránsito histórico de la recuperación de los bronces de Osuna podría denominarse algo así como la crónica de un hallazgo interminable Durante cerca de cuatro siglos, 391 años exactamente se han venido produciendo hallazgos de elementos metálicos que compusieron las tablas de bronce donde se grabaron las leyes municipales escritas en lengua latina de la Osuna romana En ello ha debido de tener mucho que ver la dispersión de los hallazgos relacionados con estos bronces que se reparten en un área de aproximadamente 16 kilómetros de radio algo que incidió en la dificultad de su recuperación y la reunión de la mayor parte de sus componentes como trataremos de exponer Un pequeño recorrido por los cuatro últimos siglos que no sólo aluden a la historia de Osuna sino a una manera peculiar de ver y entender la arqueología no siempre honrosa La aparición de los bronces de Osuna planchas planas inscritas por una de sus caras con un texto latino de carácter jurídico remonta su conocimiento reciente hasta principios del siglo XVII al menos cuando un agricultor desconocido recuperó en los alrededores de Osuna la boca del Sabinal aunque mejor sería decir Sabinar al sur de Osuna los primeros restos que se conocen en el año 1608 una única tabla hoy desaparecida de la que no tenemos apenas noticias salvo lo recogido en las crónicas locales de la época como contara Antonio García de Córdoba en su manuscrito sobre las antigüedades y excelencias de Osuna por lo que los datos al respecto son escasos aunque todos los expertos coinciden en señalar que debió tratarse de la primera tabla de la serie pero la mayor parte de esas tablas de bronce se recuperaron a lo largo del siglo XIX por parte de Juan Miguel Martín Zambrano ya en la propia Osuna en dos tandas tres tablas en los años 1870 y 1871 y dos tablas más en el año 1873 posiblemente procedentes de los alrededores de donde debió estar el foro de la ciudad romana la nova urbs que sucediera o complementara a la vieja urso con su nueva denominación de colonia genetigua iulia después de la conversión de aquella en colonia romana tras la derrota de los hijos de Pompeyo por César en las guerras civiles de la segunda mitad del siglo I a.C. El descubridor puede que obtuviese todo el lote en el mismo momento pero debió dividirlo para conseguir la mayor ganancia con su venta después del enorme eco mediático y de demanda que recorrió Europa con ofertas dinerarias cada vez más altas por tan singular hallazgo algo más tarde Radey Delgado y Mateos Gago en el año 1876 hicieron excavaciones en el lugar señalado por Martín Zambrano y encontraron dos fragmentos de la esquina de una de las tablas ya conocidas y de la moldura que rodeaba todo el conjunto de la ley cuando estuvieron expuestas públicamente pese a tan insignificante hallazgo lo descubierto sirvió para demostrar dónde se había localizado exactamente el grueso de las tablas en el propio solar de la antigua Osuna Todavía más tarde pero ya en el siglo XX año de 1925 se descubrieron en las cercanías del Rubio al noreste de Osuna en un pozo un cúmulo de objetos arqueológicos entre los que había un conjunto de diez fragmentos de una tabla de bronce que completaba muy parcialmente lo ya conocido por lo recuperado en la propia Osuna La nueva localización supuso fijar el punto más lejano en el que se han encontrado restos de los bronces de Osuna señalando un máximo distanciamiento en la dispersión que les afectó por efecto del abandono de su utilidad pública y de los edificios en que se venían mostrando hasta entonces Pero la historia del descubrimiento de estos bronces ha llegado por el momento hasta finales del siglo XX cuando se encontraron unos nuevos fragmentos de la última tabla conocida en el año 1999 la tabla sexta posiblemente recuperada ilegalmente en una excavación de urgencia aprovechando las horas nocturnas cuando no había vigilancia alguna su contexto eran los restos de un horno de época tardía bajo imperial romana donde probablemente se pretendía fundir la tabla para reciclar el metal que la constituía después de haberla obtenido del edificio público de la colonia donde se había exhibido tiempo atrás mucho antes de que el lugar original hubiese quedado en desuso cuatro siglos cuatro siglos de hallazgos esporádicos para una ley municipal en bronce que aún sigue incompleta faltaría por localizar un 50% del total de 12 tablas que se le calcula pero que probablemente nunca acabemos de recuperar totalmente no sólo porque el original era bastante voluminoso sino también porque tanto bronce siempre representó en el campo de ruinas en que acabó siendo la osuna romana un africante económico para su espolio dispersión y transformación del metal en que se habían fundido recordando las circunstancias en las que se han venido encontrando las tablas municipales de osuna no podemos dejar de pensar que parece haber existido una especie de romance con la arqueología clandestina los bronces de osuna han significado un punto y aparte respecto de uno de los hechos más negativos que ha venido marcando la historia patrimonial de osuna su largo recorrido junto a la arqueología clandestina y es que todas las tablas y fragmentos recuperados no proceden de ninguna excavación reglada sino de actividades ilícitas o de hallazgos casuales que sirvieron en definitiva para que osuna destacara como un lugar en el que podrían producirse hallazgos de gran importancia que llevó a una buena parte de la población de dentro y de fuera a utilizar el sitio de la antigua urso como un campo abierto donde múltiples excavaciones buscaban vestigios del pasado y se convertía en fuente de exportación a través del comercio de antigüedades las tablas de bronce provocaron la aparición de la sociedad arqueológica de osuna que era una especie de derivada tardía y cultural de interés patrimonial de lo que habían sido las sociedades económicas de amigos del país del siglo XVIII y de la que osuna había contado con una pero la nueva sociedad arqueológica salvo algunas excursiones y reuniones constitutivas pasó a ser un colectivo de excavaciones poco organizadas cuyo epílogo fue la creación de varios grupos privados de aficionados a la arqueología que llenaron de agujeros el yacimiento de osuna con más pena que gloria precisamente el recuerdo gráfico de aquella arrebatinha patrimonial quedó registrada cuando en 1903 los arqueólogos franceses Arthur Engel y Pierre Paris documentaron fotográficamente alguna de estas intervenciones en los mismos lugares donde habían aparecido los bronces de osuna esta imagen es precisamente una de ellas en la que vemos a un grupo de esos aficionados clandestinos en plena faena por debajo de la muy conocida pileta visible en el margen derecho de la instantánea bajo la observación del mismísimo Pierre Paris que aparece en el extremo izquierdo del grupo de personajes centrales que se afanan en medio de una excavación un sondeo en la misma zona muy cerca de donde aparecieron las célebres tablas de bronce junto a la vereda de Granada y frente al garrotal de Postigo toda una expresión gráfica del rigor que parece haber venido acompañando a las vicisitudes que conocemos en la historia de la recuperación de nuestros bronces municipales en esta primera parte del vídeo hemos visto toda la historia del relato de los hallazgos de los bronces de Osuna como se habrá podido ver no ha habido ningún momento en estos hallazgos en los que pudiese haber una excavación arreglada como hoy debería entenderse una actuación de tipo científico en una excavación de este tipo el único momento donde hubo una excavación al menos autorizada fue la de 1876 pero indudablemente los criterios específicos de actuación en aquella situación no se corresponden con lo que hoy debería ser una auténtica excavación visto todos esos hallazgos también hemos visto una relación del correlato final que tuvo esas actuaciones irregulares de alguna que otra manera y que fueron los grupos aquellos de clandestinos que estuvieron funcionando en la Osuna de la época quizás auspiciados y empujados un poco por el efecto de aquellas primeras descubrimientos de las tablas de bronce y tal los excavadores franceses que en 1903 llegaron también a Osuna fueron muy críticos con ese tipo de actuaciones durante el tiempo que ellos estuvieron excavando en la zona de la muralla ibérica que dijeron donde estuvo actuando César y Pompeyo poco antes del cambio de era pero indudablemente los excavadores franceses tampoco hicieron en Osuna una actuación que hoy pudiéramos determinar que tuviese un carácter totalmente científico resulta entonces curioso de algún modo ver cómo estos critican a los anteriores excavadores cuando ellos tampoco iban a aportar ni mucho menos una actuación de valor futuro para la arqueología de Osuna de cualquier manera acabada esta primera parte donde ya se han descubierto los bronces de Osuna nosotros ahora lo que vamos a presentar en la segunda es precisamente la relación que tienen esas tablas con determinados vestigios arqueológicos que se encuentran y que se pueden visitar la mayoría de ellos en el yacimiento de Osuna para ver cómo las regulaciones las normas que introducían estas tablas de bronce de algún modo repercutieron en la realización en la ciudad en la colonia de Osuna la realización de una serie de obras públicas de las que sí tenemos hoy referencias en las ruinas que podemos visitar y entonces se podrá analizar aunque sea mínimamente cómo hay ahí una relación directa entre el contenido de las tablas de bronce la realización de esas obras públicas y su materialización que hoy podemos seguir viendo en el yacimiento cuando dirijamos una visita en el mismo lejos de este idilio con la clandestinidad el contenido de los bronces de Osuna ilustra una serie de valores ciudadanos muy actuales a pesar de haber sido concebida como una ley autocrática o autoritaria nos referimos al mecenazgo cívico lo que se ha dado en llamar evergetismo costumbre por la que muchos políticos y personajes financiaban a su costa buena parte de las obras públicas pero también la preocupación social que aparecen en los bronces en tanto que política entendida como servicio a los ciudadanos en el que los cargos públicos debían poner como garantía incluso su propio patrimonio para compensar posibles desfalcos y prácticas corruptas algo que choca un poco con la idea que hoy tenemos de los regímenes autocráticos como el imperio romano las dictaduras modernas o las democracias desajustadas actuales donde lo habitual ha sido el enriquecimiento ilícito de los gobernantes y las tramas de cargos políticos de muy diferentes partidos implicados en asuntos de apropiación totalmente indebida los municipios romanos en cuanto a su normativa jurídica eran un ejemplo de todo lo contrario elegidos por un año los cargos ediles cuestores dubumbires cuatro vires prefectos decuriones y magistrados no podían repetir su nombramiento más de cinco años lo que también era una norma chocante con lo que hoy es hábito de permanencia casi interminable en los cargos políticos estos detalles aparecen especificados en las tablas de osuna pero el visitante que se acerque a la antigua colonia lo que encontrará será algún elemento arqueológico que lo manifiesta de alguna manera como el pedestal pétreo de la calle San Pedro en él encontramos una inscripción latina que alude a uno de aquellos cargos públicos el cuestor Lucio Sergio Plauto que había alcanzado la alta dignidad de patrono probablemente por los méritos de su carrera política el cursus honorum desarrollado total o parcialmente en la propia colonia su nomen Sergio alude precisamente a una de las familias o tribus de colonos que fundaron la colonia la tribu sergia su pedestal debió sostener en origen la estatua del personaje probablemente en bronce aunque hoy perdida pero que ilustra a través de este elemento patrimonial una directa relación con los bronces de osuna aunque no sea el único vestigio que nos haya quedado en la vieja colonia en osuna estaríamos ante una herencia arqueológica y patrimonial cuya realidad se relaciona con aquellas normas jurídicas y que su presencia en el yacimiento responde al contenido de las mismas los bronces de osuna materializando una riqueza de bienes muebles e inmuebles de gran proyección turística que debemos conservar investigar y promocionar debidamente así destaquemos en primer lugar el teatro construcción pública obligada en cualquier urbe romana que se apreciara ya que representaba el auténtico modo de vida latino que debía enfrentarse a las costumbres más bárbaras de los pueblos y territorios que se pretendían romanizar en esta nueva imagen puede apreciarse el lugar de su ubicación siendo visible parte del graderío semicircular característico de estos espacios lúdicos los bronces de osuna o mejor dicho lo que queda de ellos no se han conservado desgraciadamente en la villa sevillana sino que se encuentran repartidos entre el museo arqueológico nacional en su mayor parte y en menor medida en el arqueológico de sevilla aunque el propio museo arqueológico local de osuna conserva varias copias metálicas sedidas por el nacional desde la inauguración de este museo local pero frente a ello el sitio arqueológico de la colonia mantiene vivos los vestigios de algunos elementos espaciales y arquitectónicos a los que hacen mención las tablas municipales fundamentalmente los espectáculos públicos y las áreas funerarias cuyos restos han quedado fosilizados en el espacio arqueológico de la vieja ciudad a través de su teatro romano y de la necrópolis de las cuevas en esta vista aérea puede apreciarse la reconstrucción virtual de dicho teatro mostrando las posibilidades volumétricas y espaciales del mismo que posibilitarían su mejor uso turístico y como recurso cultural más amplio una vez que pudiera retomarse su necesario estudio arqueológico y su restitución respetuoso siempre con la legislación vigente y el respeto a los valores patrimoniales exigidos por su parte las necrópolis romanas de osuna excavadas en la roca arenosa del lugar se denominan vulgarmente las cuevas y se localizan al este y norte de la antigua ciudad constituyendo por su originalidad y estructura espacial un área funeraria de alto valor histórico y arquitectónico muy destacable junto al teatro son vestigios que hoy configuran dos potencialidades patrimoniales convertidas en recurso turístico de primer orden dentro de la ruta bético-romana pero que deben explicarse también por la regulación normativa que los bronces de osuna establecieron para la colonia Genetiwa Iulia hace ya más de dos mil años curiosamente a través de las leyes municipales de la osuna romana recuperadas con métodos poco ortodoxos podemos hoy explicar la presencia de bienes inmuebles que subsisten en el yacimiento más difíciles de entender a partir sólo de la arqueología que ha venido caracterizando la historia patrimonial del sitio pero que en definitiva conforman un conjunto de elementos de gran interés cultural que proporcionan a osuna un potencial turístico de enorme trascendencia no sólo actualmente sino también para las generaciones venideras como conclusión hemos repasado el devenir de los hallazgos de los bronces de osuna un trayecto poco épico de un descubrimiento estelar dentro de la arqueología de la península ibérica un hecho que puso osuna en el mapa de la hispania romana dotándola de un caché historiográfico sin parangón durante mucho tiempo pero al mismo tiempo la dotó de un interés añadido para buscadores de tesoros y traficantes de antigüedades que llevaron y llenaron los museos y colecciones de todo el mundo sin embargo los brotes de osuna no han dejado de proyectar sobre ella el interés científico de los estudiosos que detectaron una historia mucho más extensa que la que podría deducirse de la fecha tardorepublicana o de inicios del imperio que podía adjudicársele la osuna milenaria que pudo desaparecer en las guerras civiles de cesarianos y pompeyanos encontró en el vencedor de aquel conflicto el impulso necesario para catapultar en los siglos siguientes el desarrollo de una colonia romana a través de los tiempos y sin la que quizás hoy no seguiría existiendo los bienes patrimoniales de su pasado esplendor siguen hoy subsistiendo en un campo de ruinas arqueológicas que exigen del esfuerzo constante de la sociedad para su mantenimiento y conservación empeño en el que todos estamos comprometidos sin distinción pero debemos de entender que gran parte de esos vestigios existen por gracia de una extensa regulación jurídica que encauzó promovió y cuidó la creación de una ciudad una colonia romana a imagen y semejanza de todos los grandes núcleos urbanos del primer gran imperio cultural y económico del mundo occidental las tablas municipales de la colonia genetí huayulia hoy no están entre los ursaonenses pero su espíritu y materialización conseguida con ellas sigue estando entre nosotros en sus humildes museos y en su yacimiento sobre todo en su yacimiento para que todos los vecinos y visitantes puedan seguir recordando y disfrutando de lo que los bronces de osuna fueron capaces de crear para la posteridad Música Música